La Fórmula 1 entregó varias emociones en su paso por el circuito de Monza y en este video, para grande premio en español, vamos a analizar la victoria que Charles Leclerc le dio a Ferrari en el Templo de la Velocidad, la frustración para McLaren y también el sólido debut de Franco Colapinto en la máxima categoría, al finalizar en la posición decimosegunda con el segundo auto de Williams. ¡Bienvenidos! Después de 5 años, Ferrari terminó en lo más alto en su propia casa, el GP de Italia, luego de que Charles Leclerc lograra una victoria basada en una exitosa estrategia de una sola parada y con un buen ritmo de la SF24, un triunfo que en principio parecía estar al alcance de la mano para McLaren en la previa, pero que se fumó en la parte final de la competencia. Por otro lado, esta prueba terminó con un buen resultado por parte del argentino Franco Colapinto, quien logró avanzar 6 posiciones desde la largada con un muy buen ritmo y muy cerca de los puntos en su carrera de debut, en el regreso de un piloto argentino de la Fórmula 1 después de 23 años. De cara a este fin de semana en Italia, después de la contundente victoria de Landon Norris por más de 20 segundos en el GP de Países Bajos, la expectativa era que McLaren repitiera su dominio, aunque con la posibilidad de que Mercedes y Ferrari también anduvieran bien en el circuito de Monza y sobre todo después de que la escudería mostrara un buen rendimiento en una pista poco favorable para el SF24 como lo fue Zamburto. Esta carrera en Países Bajos también determinó la salida de Logan Sargent de Williams y que sea reemplazado por el argentino Franco Colapinto, un piloto proveniente de la Fórmula 2. Y al cabo de sus primeras sesiones en la pista, el piloto bonaerense llegó a sorprender con un noveno lugar en la práctica 3 y en la distancia muy pequeña en relación a su compañero Alex Albon. Ya en lo que respecta a la disputa por la carrera, Norris estuvo firme y logró la pole con un 1-2 de McLaren, lo que parecía dar la sensación de que el británico iba a tener un comienzo tranquilo para ir por el triunfo. Sin embargo, su compañero Oscar Piastri lo atacó la curva 3 y se quedó con el liderazgo de la competencia en esa primera vuelta. Al cabo de una maniobra que no esperaba, Norris también salió mal armado a la recta y perdió el segundo lugar frente a Leclerc en una nueva frustración para el piloto del auto número 4 a la hora de mantener su ventaja inicial. A partir de ahí, el top 3 se estableció con Piastri, Leclerc y Norris hasta que comenzaron sus paradas en boxes ya que los tres habían comenzado con el neumático medio de menor duración. De esta manera, la punta en primera estancia pasó por Sainz y después para la dupla de Red Bull que quiso extender su primer stint portando la goma dura aunque sin resultados por el excesivo desgaste producto de un mal balance del RB20. Una vez que todos pararon, Piastri volvió a la vanguardia con la premisa Papaya Rules que invitaba a que hubiera una disputa por la punta entre el australiano y Norris. No obstante, Piastri impuso un fuerte ritmo sobre su compañero de equipo que no pudo alcanzarlo mientras Leclerc hacía su negocio sin perder ritmo desde el tercer lugar y con una buena administración de sus neumáticos. Sin embargo, el fuerte ritmo impuesto por McLaren llevó a que la dupla británica otra vez necesitara cambiar sus neumáticos. De esta manera, quien heredó la punta fue Leclerc que sí tuvo resto para hacer una parada sola en el circuito de Monza. De extra suyo, Piastri primero superó a Sainz y tenía que descontar 11 segundos a Leclerc con 8 vueltas restantes, un desafío que parecía muy difícil para el australiano. Ya en el desenlace, Leclerc acusó desgaste en su tren delantero mientras Piastri recortaba segundo a segundo como una tromba en su loca carrera. No obstante, el monegasco logró atravesar la bandera a cuadros con dos segundos de ventaja sobre el australiano de McLaren para el delirio de los tifosi presentes en Monza. De la vereda enfrente, la sensación en el equipo papaya era que la carrera se les había escapado de las manos con caras largas en el podio para el escolta Piastri y el tercero Norris. Con este panorama, la alegría no era solo italiana porque Cola Pinto también tuvo un debut auspicioso en el GP de Italia. Después de haber largado en el puesto 18, superó en las primeras vueltas a Lance Stroll y se benefició por un incidente entre Nico Hülkenberg y Yuki Tsunoda que lo hizo avanzar hasta el puesto 15. Con 16 vueltas disputadas con goma media, el argentino llevó a cabo su única parada en boxes al calzar, un juego de neumáticos duros que lo acompañó durante los 37 giros restantes de la competencia. Con este compuesto, el argentino mostró un ritmo veloz y consistente, incluso marcando la mejor vuelta del equipo en toda la carrera por delante de su compañero Alex Albon. En total, Cola Pinto ganó seis posiciones desde su décimo octavo puesto obtenido en la clasificación y concluyó en la colocación décimo tercera en la pista. Sin embargo, una penalización a Daniel Richardo lo hizo avanzar hasta ser décimo segundo en su debut a solo 14 segundos de su compañero Albon. De esta manera, Franco se convirtió en el primer piloto argentino en completar la carrera en su debut en la Fórmula 1 desde Ricardo Zunino en 1979. Primer examen superado para Cola Pinto y alegría para Ferrari, que no ganaba desde el GP de Mónaco y había tenido varios problemas de rendimiento durante la mitad del campeonato. McLaren, por su parte, continúa al acecho de Red Bull en la emulina de constructores, pero con la sensación de que Norris no es un rival fuerte para Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos. El circuito de Bakú, en 15 días, brindará un nuevo capítulo sobre dos batallas que involucran a Red Bull y a McLaren y que parecen muy distintas entre sí. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. Gracias por ver el video.